¡Suscríbete al canal! ¿Tictotero no es? Él es picotero, pero no es tiktokero. ¿Ya estamos ahí? Te la entierro. Oh, qué bien. No, yo creo que los que consumen TikTok aquí son Jameson y Paul. Yo no lo consumo, yo nada más subo los videos cuando me acuerdo. No, pero consumir es ver, ver, ver. Sí, consumir es seguir y ver y saber qué está pasando en la tendencia. ¿Qué arroba de Bison Ochoa? ¿Cómo se llamaría eso? ¿Ah? ¿Cómo se llamaría eso? Lo que tú haces, que yo también lo hago. Montar contenido. Presencia. Ah, tú dices el live. O sea, nada más mira. Pero ahí sí estás consumiendo. No, no, ahí sí estás consumiendo. Yo no hago eso. ¿Consumir es hacer esto? Subo el video que tenga que subir, lo subo y ya. Es el nada más publica. Ah, el nada más publica en Instagram. Él no lo consume. Si lo consumiera no me da tiempo. Yo siento que esa red social la tiene, tiene un algoritmo bien, hijo de puta, y la tienen clara para que te quedes ahí que, ay, marica. ¿Cuándo viene? ¿Media hora aquí? ¿Media hora? Sí me entiende. Yo tengo un amigo que me dice que se maman a tres horas de 10 a 12, una de la mañana para coger el sueño. De hecho, él me dice que él no ve noticiero y nada de esa vaina. Todo se entera por TikTok. Todo es por TikTok, claro. El antes de prender noticiero. Pero mira la diferencia de TikTok en su casa natal, que es China, y en horarios de... Tiene horarios donde... Restricciones. Restricciones donde, por ejemplo, cuando ellos están en el colegio, los pelos que no estén en el colegio, que es muy raro, no están consumiendo el TikTok con cosas, digamos así, banales o superfluas. Ya después hay un horario donde los pelos empiezan a ver lo que llaman uno aquí influencer. O sea, existe la herramienta, pero con... Controlada. Controlada. Porque ellos no quieren que se queden pegados ahí 10 horas a la vaina. Pero eso lo dicen, lo viste, lo investiga. No, no, no. Eso es de dominio público. Que el TikTok, que es China, está hecho para que nosotros, los occidentales, nos peguemos hasta que ya no podamos darle más para arriba al dedo. Pero para ellos no. Como el que vende la droga. Está controlado. O sea, tú consume limón, muere. Dale, muere, sí, sí. ¿Por qué? Porque según teorías conspiranoicas, si quieres acabar con una población culturalmente, dale a los jóvenes, acaba con los jóvenes. O sea, en este caso están acabando su concentración, sus ganas de hacer algo, sus ganas. Ellos quieren estar ahí. ¿Y los mantienes ahí? Acá no hay ocupados, distraídos, distraídos y no están pensando en política, no están pensando en, pues no quieren procrear, no quieren hacer nada. Entonces, ahí están metidos en las redes sociales. Pero es que eso tiene todo contenido. Tiene política, tiene... No, 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 ojo, yo también, hay gente que hace TikTok y son enfatizados a un público. Sí, hay gente que hace recetas. Están ennichados. Es como comenzó OnlyFans. OnlyFans comenzó con gente, una vieja que hacía recetas, una enfermera que enseñaba primero auxilio y no sé qué, y alguien encontró que la plevedad empezó a dar plata. Y no lo restringían. Y no lo restringían y por ahí empezó. Pero tú entras, hay directoras de cine que dan clases privadas por OnlyFans. Eso es dependiendo cómo usen las herramientas. Sí, lo que pasa es que esas redes sociales tienen su público. O sea, hay gente que está enseñando. Hay gente que está... Sí. Igual el YouTube, el YouTube es una universidad. Tú verás qué consume. Si te quieres ver canciones de Pablito Alborán, o quieres ver masterclass de una hora, de profesores, o quieres ver documentales, o quieres ver memes, o quieres ver violones haciendo redes. Aquí está todo. Ahí está la herramienta, tú verás por qué lo utilizas. Sí, para qué lo utilizas. El problema tú. El problema tú. Yo en qué modo. Yo consumo TikTok, sobre todo creadores, creadores de contenido. Porque tú eres creador de contenido. Claro. Pero el que mirar viejas bailando no me dice nada. Que me la tropiece, bueno, le miro la nalga. O sea, pero no es que yo entre a ver... No, en TikTok yo no consumo mucho, pero en Instagram sí, en nalga gran. Hay bastante. En nalga gran. Es raro una vieja que no... Hasta hoy el grupo ese demoníaco. No sé de qué estás hablando. Sí, sí, tú. No sé de qué estás hablando. No sabes de qué estás hablando. No, lo que pasa es que el mismo algoritmo en TikTok, igual a lo que tú consumes, eso es lo que te empieza a disparar. El algoritmo, el algoritmo a lo que tú le vayas dando like, él te va diciendo, papi, mira, ve, le diste... Es más, los retos de hacer algo, muéstrenme el search de su Instagram. ¿Qué es lo que lo vota? Aquí le muestro el mío. ¿Qué vota? ¿Qué es lo... En las doce casillas, ¿qué vota? Muestra ahí, cuenta, Rafa, cuenta. Cuenta, Rafa. Uno, dos, tres. Hay dos mujeres, tres mujeres, cuatro, cinco mujeres. Hay un carro, hay un... ¿Pues un futbolista ahí por ahí? No, hay un futbolista. Carros, mujeres y algunos que otro animal. Es pasivo. Y una película. ¿Este es el de Jameson TV? No, yo no estoy preguntando por el de Jameson TV, compadre. Ah, el... Qué pena. Puede ver, pela. Jameson Ochoa, aquí en su search de Instagram, tiene dos tetonas, una... Espérate, me pongo la gafa de viejo que se me ha perdido y se cayó el micrófono y se cayó el todo. Aquí se cayó. Vamos a cortar esta todo, este pedazo. Hay una tetona, dos tetonas. Aquí hay una máquina haciendo maíz. Hay un carro de mula, no, un tractor, un desierto, unos tomates riéndose y una vieja recostándole un cuento raro aquí al man. Sí, el mío está bueno, no le voy a parar bola, eh. No hay... Aquí no está Messi, aquí no está... Cristiano. No, nada de eso. No hay carro, Bugatti, no hay nada de eso. No hay lo que consume el día. Sí. Cosas de salud. Sí, y algo más. Ahí tengo. Y el de Rafa, el search está aquí. El doctor Baiter. El doctor Baiter, el doctor Baiter. El doctor Baiter que se habla. Oh, mira, un culón hermoso. Un man futbolista. Yo sabía que iba a encontrar fútbol aquí. Van dos futbolistas, tres futbolistas, cuatro futbolistas, unos panes y ropa en negro. ¿Qué es lo que hay aquí? Bukele y... ¿Y cuál es la ropa en negro? La ropa en negro. Los negros les gusta usar mucho color piel, color tierra, perdón. Ok, yo me dicen que era lo contrario, yo me dicen que era escandalosa. Mira, un perro. Ah, pero le tiene bastante fútbol, bebé, y fútbol... Hay fútbolito, pero parece que algo es al nacional. Esche verdad, nacional, santa, bebé, bebé. Sí, porque tiene tantos fútbol, se nota todo el fútbol. No hay ni una... Me preocupa, no hay ni una teta. Esche verdad, no hay ni una lea, marica. Aquí abajo. No, pero muy abajo. Pero es el tuyo personal. Sí, y el personal. Ah, bueno. Bueno, eso es lo que verdaderamente uno consume. El search de uno habla... No, fíjate tú, yo tengo aquí a Man haciendo deporte, el doctor... ¡No está el Baita, no está el Baita! Comida sana, un apio. Oye, fíjate tú, estoy bien, bebé. Sí, estoy bien. O sea, tú como a tu mujer te puedes felicitar. Claro, marica, ahí lo ve. Ah, sí, señor. No te preocupa. O sea, el único perro soy yo. Están aquí poniéndose chulitos en el hombro. Sí, están chulitos en el hombro. Señor Nelly. ¿Cómo se nota que viene Amor y Amistad? Ay, payaso, se lo dijo, my baby. ¿A dónde va a ir el Amor y Amistad a Tutu? ¿A dónde vamos a ir? ¿Hay algo por ahí planeado o no? Hay que esperar. Viene el Vilma Palma... 2.0. ...de la salsa. ¿Sabes que el Vilma Palma viene a la ranquilla lleno? ¿Adivina quién viene aquí el Vilma Palma de la salsa? Ancel y Raúl. No jodas, no puede venir Ancel y Raúl porque todo eso yo sé, pero siempre viene y siempre llena. Y ya Ancel y Raúl ni cantan. Sí, cantan. ¿Qué va a cantar, hombre? Hay uno de los que canta, el otro es el que se me dio un corito ahí. Pues puta si lo veo ahí en Ancel y Raúl. No, 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 no. La última vez que oí a Ancel y Raúl fue en la estación que lo llevó a Olímpica. Ahí na, fue como en el 2010 y dije, no los veo más. Pero me tienen horto, marito. Sí. Uy, horto o jarto. Ancel y Paúl. Ancel y Paúl. No, no, no. No, no, marito, ya es una maldad, esos señores de estar atras nocheando. No, no, pero si el billetico de ellos le entra con Colombia. Saludos a Ancel y a Raúl y a su manager que me manden boletos. Pero sigamos hablando de las redes sociales entonces. Ah, ok. ¿Cuál fue tu primera red social? De las conocidas actuales que todavía está, se llama Facebook en el 2007. Pero antes de eso no tuviste. Antes de eso había, no, las redes sociales antes eran los correos. No, yo tuve MySpace. Pero ya, ya. ¿Qué fue antes de Facebook? Ya estaba Facebook. Messenger. Sí, el ICQ. Pero la red social de uno era el correo. Ahí llegaban las fotos plebes. El zombido. Ahí llegaban la, envía esta lámina o si no te vas al hotmail va a ver que tú no estás activo. Llegaba el video porno que duraba como 10 mil horas descargando. Todo era el correo. El correo, sí. El correo, sí. Yo tenía una novia en Venezuela y... Todavía la escribe. No, no, no. En ese entonces entonces nos poníamos de acuerdo ya a las 6. Entonces yo tenía, de la Murillo a mi casa son tres cuadras. Tenía que subir al café internet porque no tenía computador en la casa. Entonces llegaba a las 6, 6, 5. Nada que se conecta. Cuando ya entraba el zombido. ¡Qué felicidad! Ese fue mi primer... La Benequita ha entrado a sesión. No, no estaba en la vaina de la Benequita. Fue por acá en el 2004, 2003. Tenía la T-Mail. Papi, ellos estaban en su apoge. Ellos estaban... Estaban bien, estaban bien. Ya, pero ya estaban casi que caían. No, no, no. Ellos cayeron por acá en el 2012, 2000 Soledad. Pero no, no. Si era un vacile cuando ya el zumbidito dice que se conectó. Era bacano. Tú fuiste de los manes que pagó media hora de internet. Y le tirabas la liga al man mil, mil pesos más para que te dejara 15 minutos más. No sé si a ustedes les pasó que ya a mí me tiraba un número cuando faltaban 5 minutos. Claro, no. Sí, ya los cibercabezas se automatizaron y uno... Déjame cerrarlo, déjame cerrarlo. Déjame cerrarlo, déjame cerrarlo. Bueno, dale un minuto más para que lo cierre. Ojalá, porque cada uno le correó abierto. Yo no creía que le iban a hackear la cuerda. Los millones de las cédulas se van. Los millones de las cédulas siguen ahí. Después, ¿cuándo el Facebook? En el 2008, creo que fue. Yo tuve 2007, pero sí, de verdad se pegó en el 2008. Pegado, pegado, pegado en el 2008. Un vacile. Claro, porque ahí estaba la competencia entre MySpace y Facebook. Y se lo mamó. Jameson. Espérate que yo nunca consumí. Yo sí sé que existió MySpace y vi hasta la... Eso era como un chat, ¿no? MySpace era como tu página web. Tu casa, tú entrabas ahí... No, pero era un chat, era un chat. Todo el mundo chateando ahí. No, eso era un chat. No, ese era un messenger. No, a él le quería decirle un chat. Tú te metías ahí y te hablabas. Hola, ¿cómo están? Soy de Bucaramanga, no sé qué. Y tal, saludos. Ok, ok. Te metías a chat argentino. Ese era un chat. Sí, sí, sí. Ese también creo que lo consumí. Y el correo más famoso era el Latinmail. No había Hotmail en ese momento. Ni Hotmail, ni Gmail. Sí, porque Gmail es nuevo. De hecho, cuando tú das el correo y dices Hotmail, te quedas mirando así. Te quedas como el gorro viejo. Papi. De hecho, yo lo cambié fue por eso, porque cuando daba Hotmail, no, papi, ¿tú qué época eres? No, y hubo un correo que desapareció, que fue el Yahoo. Epa. Yahoo existe. Yo tengo cuenta en Yahoo todavía. Sí, pero ya es en Estados Unidos. Mi cuenta de Amazon, pero o sea, en Estados Unidos sí se usa todavía Yahoo. Pero mi cuenta de Amazon sigue con el correo de Yahoo. O sea, ¿y cuál irá? ¿Y era yahoo.com o yahoo.es? Es yahoo.com, yahoo.es. Y lo que pasa es que con Google lo que ha pasado es que ha buscado como yo te ofrezco la nube, yo te ofrezco el buscador, yo te ofrezco esto, entonces como tiene que venir alguien que traiga todo eso más para uno decir, yo voy para allá. Claro. Porque este man ya tiene todo. Como Apple, que es el Safari, Apple Music, Apple TV. También te coge y te entierra el computador y te entierra el teléfono y te todo un ecosistema para que tú todo vaya a todos lados. Entonces tú te casas ahí y muy difícil pasas de Apple a Samsung o Android. Yo no creo que se lo cambien. El que sí cambió fue Hotmail, ahora es Outlook. Outlook. Outlook, claro. Sí, sí, sí. Que viene siendo de Microsoft. Que también ofrece ese... Uno todavía usa ese Microsoft porque la mayoría de los computadores son Windows. Son Windows. Por eso es que uno usa. Si no, 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 tuviera maldad que coger. Bueno, fíjate, yo nunca usé esa red social. Se veía a la gente montada en eso, en MassPage. No era de redes sociales. No, yo no... O sea, yo no era de estar chateando ahí. Veía a la gente ahí como que... ¿Cuál era el vacileto? Pero yo no entraba a esa vaina porque... Marica, yo voy a estar chateando. Yo si estoy al aire trabajando, voy a estar chateando. No, no, no. Claro. 2003, 2004, estamos hablando. Sí, papi. Yo estoy en la radio del 98, marica. ¿Qué pasa? Sí, pero si tú tienes 31 años. ¿De qué? De hecho, la primera comunión, maricón. Sí, vamos a hablar de cosas increíbles. Yo... Eso... Yo vi a la gente ahí chateando. No, MassPage. No sé qué, MassPage. No sé qué. Yo, bueno, se encuentran para chatear. Era el chateo, ¿no? Era el chateo. No, el chateo. Ahí fue la dopla que tenía Junior. Bueno, ahí estaba frro. Mira la... El zumbido, el zumbido. Ese es lo que decía el... Bueno, ese vacilón. Yo sé, rara, rara. Yo escuchaba a la gente en esa locura. O sea, pero yo no me metí ahí porque sabía que estaban, era chateando como que entre mucha gente que no se conocía. Sí, no, y ahí levantaba. Y ahí levantaba. Y ahí se ocupaba. Sentía que ibas a perder tu tiempo ahí. Yo estaba al aire, compadre. ¿Yo qué iba a estar haciendo? Por eso, sentía que ibas a perder tu tiempo ahí. Claro, mariquelos. Ay, ¿dónde vienes tú? ¿Y dónde estás enamorado? Tú eres, mariquelos. No, oye, entonces tú buscando los discos por CD. Claro, y ocupado. Y que viene la caída. No, yo vivo en Pereira. Ay, ¿cuándo nos vemos? No me sabes, mariquelos. Sí, sí. Ah, yo nunca he conocido Pereira. Vamos. Eso era literal, perder tiempo. ¿Cuándo tú vienes? ¿Cuándo yo vengo? A mí me salió una mentirosa que viví aquí en Singapur. Y me pongo yo a buscar Singapur en el mapa. Ese mundo estaba grande. No, 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 no. No, pero ya habían cositas interesantes como foros de música, foros de deporte, y la gente iba, te daban link para tu ver vainita. O sea, también todo era lo que buscaras. Por eso de deporte yo jugaba, yo veía mucho hockey en esa época, siempre con el Perro Azul. El Perro Azul veía hockey en esa época, en las madrugadas, y terminé en un chat conociendo y tuve una novia, porque no tenía novias en internet. Novia virtual. A mí tenía una novia en Kazán, Rusia. Mira, tú se vacía. Ahora que dijo, y que es Singapur. Singapur. Yo tuve una novia que, el apellido era Giyas Uldinova, o sea, hablaba mucho con ella, una vaina así. Y ella estaba en Kazán, Rusia. Y era novio, supuestamente. Sí, o sea, nos hablábamos mucho, entonces tú sabes que yo hablo con una rusa, yo hablo con no sé qué, una mierda, no había nada ahí, sino tú. O sea, que para ti era fácil la paja rusa. La paja rusa, marica. Y en algún momento la rusa... Pero hablábamos en inglés, ¿no? Nunca nos conocíamos. Nunca te mandó audio. Ni la vi. No se podía... No había nada. Esto era puro, puro texto. Pura letra. Puro texto, puro letra. O sea, que podía hacer un macho de aquel lado. Sí, claro. Lo más probable era que fuera un macho. Pero ahí había, estaba ya la camarita, que uno se cambiaba. No, nosotros no, porque era un chat de una vaina aparte, pero sí alguna vez ella mandó fotos jugando hockey, que era lo que nos unía. A mí me la aplicó un primo mío ese grandísimo, bacán. En ese messenger me acuerdo yo, me mandó una imagen de una chica y la montó. O sea, para mí yo, yo dije, no, eso es imposible. O sea, no sabía que llegaba hasta allá todavía la tecnología. Y me manda la pelada y él empieza a hablarme, hola, ¿cómo estás? Y es que tú me interesaste. Y me monté en la patineta. Y te manda la foto. Esta soy yo. No, no es tanto que me mande la foto. Me manda un video donde ahora estoy viendo a ella moviendo los labios, hablándome. Ta, 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 ta. Y en una de esas me dije, mira, esto lo que te voy a mostrar, ahora muéstrame tú. Y marica, me saco y le muestro, cuando le muestro, y mi mamá me dijo, caíte, güey, puta, te grabé y tal. Marica, yo quedé, güey, frío. Yo no sé qué hacer, si mentale a la madre, si reventa el portátil. Cuidado, me ha hecho eso por delante, cuidado, me ha hecho eso por delante. Te han grabado con el pie, güey. Sí, güey, puta, me llevaba culo de ventaja en esa vaina. Es que él paraba a zampo en esa vaina, marica. Yo sí veo a la vieja tan real ahí que me está hablando y está el video. Mira lo que te voy a mostrar. Ahora muéstrame tú. Eran como las 11 de la noche y yo voy sacando mi vaina y toma. Y la diferencia de nosotros contra los hijos de nosotros, que son nativos, ellos ya nacieron y eso ya está. Ellos son los que, no lo digo que lo enseñe a uno porque eso ya sería paz. Pero, por ejemplo, yo una cosa de stickers que uso mucho en mis publicaciones, la aprendí, fue por mi hija. La sacó de Nacha y me dijo, papá, este muñequito se parece a ti, mira, puedes hacer esto. Los Bitmoji. Los Bitmoji y yo me quedé como que, wow. Yo cuando quiero montar un video o algo, Sara es la que me hace. La producción. Me ven, es así. Y a la mamá también, si le va a hacer un video o algo, ella es la que se carga la producción. Ellos son nativos. Eso ya la tecnología. Lo hace perfecto. Por ahí hubo una vaina en WhatsApp también que ahora sale un video que se manda. Un circulito. Un circulito. Verda, sí, verdad. Y todo el mundo quedaba mamando y quienes sabían hacer la vaina eran los peladitos. Los peladitos. Claro. Están en la necedad. Y nacieron en esta época. Son nativos digitales. Ellos nacieron con el internet, nosotros no. Yo me encontré con el internet saliendo del colegio. ¿Tú te acuerdas cuando tú tenías que conectar internet, que tenías que conectar el cable, el teléfono, el módem y después te aparecía un computador? Claro, eso era el protocolo de búsqueda. Claro, claro, que no me acuerdo. Era un pedalo, viste. No, papi, cuando te salía la X esa. No, no, no. Y lo peor era que si tenías en la casa y alguien levantaba el teléfono allá. ¡Eh, no me voy a llamar con el hotel! Te tumbaba la conexión y entonces había que llamar otra vez a Metrotel. Te voy a buscar. Yo recuerdo que en mi barrio... Eso tenía un sonidito particular. ¿Protocolo es el que voy a buscar? Oye, Rafa, pero ese man está adelantado para mandarse el muñeco hablando. Sí, sí, sí. Hablando como sube la vieja. Porque eso pareciera inteligencia artificial, ¿no? Pon una vieja y a singular que está hablando. No, lo que pasa es que en Messenger había un tema de que tú podías poner como un GIF en la imagen. Y Messenger te tenía predeterminado esos GIF. Sí, era como un GIF. Era como un GIF. Era como un GIF, sí, sí, sí. Mira, te tengo el sonido. Entonces, el GIF no... No, no, nada, no, nada. Uno de vaina sabía que era una foto. Mira, tengo el sonido. Así sonaba cuando uno pedía que... Conectar sin internet. Que Telecom... Que Metrotelo conectara. Orbitelo. Ahí todavía no había señal. ¿Cómo es que se llama la vieja? ¿Te habla con los alienígenas? Ahí estabas conectándote. O sea, ya sabías que ibas a poder ver la pornografía que podías... Que eran fotos y cargaban y que... Sí, cargaban de a lámina. De a lámina, sí. Ese era el sonido que te decía que ya estabas conectado al mundo. ¿Qué sentiste tú cuando montaste tu primera foto en Facebook desde un celular? No jodas. En ese entonces, yo llegué a la tecnología por Abel González Chávez. Que ya tiene cuatro años que no está con nosotros. Le hace mucha falta la radio y mucha falta a mí. Y llegué a Facebook por él y llegué a toda esa tecnología por él. Y cuando... Primero un celular con cámara. Esas cámaras eran... Y que una foto tuya se colgara en internet. Era una vaina como que... Yo quedé adorado. Yo quedé así. ¿Por qué? Claro, yo estaba en la mojosera, pero... Bueno, sigo en la mojosera, pero ya no tanto. Yo tengo carnecita. Y uno veía como... Mi foto está en cualquier... Cualquiera persona del mundo puede ver esta foto. Claro, no. Y lo rápido que fue. Yo recuerdo que yo lo hice desde un Blackberry. Yo me endeudé. No, yo me voy a montar en esa nota. Y a lo que yo monto esa vez ni enseguida. Un 85-20. Mira, 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 que te voy a montar. Yo quedé como... Conternado como un día. Yo no la creía. Yo no la loco estaba ahí. La tecnología abruma. La tecnología muy bacala. Y he quedado pegado con la tecnología. La estoy usando menos. ¿Y la montaste a Facebook? Sí, a Facebook. Sí, porque desde Blackberry, desde el navegador, te dejaba entrar a Facebook. Porque no había aplicación como tal. No había aplicación como tal todavía. Antes de Blackberry estuvo la Palm. La Palm Pilot. Que duró poco tiempo. Que era una vaina táctil. Sí, sí. Por eso fue que yo me fui enseguida. Porque ese era el... ¿Era Palm o Blackberry? Claro, claro. Por eso es que el Blackberry tuvo la... La acogida. La acogida. No, tiene que ser de Blackberry para que si ya la puedan montar. Y yo me endeudé, papi. Aparte que el Palm valía un billete. Sí, el Palm valía un billete. La gente ya... No les voy a decir potentear, pero si una persona que tuviera ingresos podía tener una Palm. Y además que tampoco en una oficina. Era más corporativo. Ya había celular y había Palm. Lo que hicieron fue juntar esas dos herramientas. El Blackberry fue hecho para gente de negocio. Aquí se popularizó. Yo no tuve. Tenía un Nokia de otra referencia. Pero era el que no tuviera ping. No existía. No era nadie. No existía. O sea que tú no tuviste el Blackberry. Nunca tuve el Blackberry. Nunca hay que... No, nunca tuve ping. Nunca tuve el Blackberry. Entonces, ¿cómo te comunicabas tú? ¿Mensaje de texto? Mensaje de texto. Mensaje de texto. Tuve un Nokia de 71. Que parecía una Blackberry. Era muy bonito ese teoreo. Tú no sabes que yo me rehusaba a usar Blackberry. Yo tenía un Nokia de tapita así. O un Sony Ericsson. No sé qué era. No, tú tenías era un Motorola. Sí, porque estaba pegando duro el Motorola en esos momentos. El V3. El V3. Tuve también un Motorola de colores así. Que parecía un jabón proteín. Ese era el Nokia, el que tú tenías. El que tenía los colores. Parecía un bus de Galapá. Así como cuando me llaman este que se ilumina los raros. ¿Qué era? 32-20. 32-20, 32-20. Y el de tapa era el V3. No, y después tú tuviste uno chiquitico ahí, un Nokia de tapita. Ajá. Yo recuerdo ahí que te tenías el pedal con esa vainita, con la tapita. Ta, 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 ta. Bueno, y yo en ese vacilón. Sí, pero tú puedes llevarla a contra él. Tú la llevabas a contra él. Y todo el mundo con el Blackberry, con el Blackberry. Yo también. DJ, pérate tu pin. Yo no tengo pin. Porque es que yo no coincidía, coincidía. Concibía. Concibía que la gente estuviera ahí. Yo, marica, ahora todo el mundo está ahí como que. O sea, la gente se vigilaba. Sí, sí, ahí empezó, ahí empezó. Ahí empezó el aislamiento de la gente. Ah, pero si yo... ¿Por qué me voy a aislar? ¿Por qué voy a estar en ese viaje? Mariquillo, así como que un año, año y piquito. Y esa vaina, y todo el mundo... Blackberry, y Blackberry no sé qué. Y ya regalaban el Blackberry si compraba una caja de lápiz mongol. Y yo, un momento en que yo... ¿Eso está de adorno? No, no lo regalaban. Esos cuentos, nunca lo regalaron. No, no, no. O sea, estoy diciendo que se popularizó tanto que vendían dos gatos de corozo. Lo contrario. Llegó a encarecerse. Lo contrario. Ya llegó entonces el Abol. Llegó a la otra, llegó a la otra. No, y Blackberry tuvo la particularidad que tú lo comprabas en un precio y lo vendías a otro. Iba en aumento. No sé por qué, porque debería ser deterioro, pero fue por eso. Pero... ¿Cosaste comprar Blackberry? Claro, ya me monté en un Blackberry porque ya no podía. Ya todo el mundo... Dame tu pin, dame tu pin. Ya sos socialmente. No, 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 y sobre todo en esa... Yo sí, échame ahí. Venga, coja el vaso. Y yo sí... Coja el vaso. Le echáselo. Joda, pero... Qué molleja. Déjeme, estoy hablando aquí. Échalo ahí y me tomo ese. A ti ya era por cosas comerciales y a ti tenían que encontrar. Claro, claro. Lo que pasa es que al fin y al cabo era su herramienta de trabajo. Es que se volvió una... Se volvió una... La oficina de uno es esta hora. Aunque tú te rehúses a usarlo, siempre va a ser una herramienta porque mándame la foto, mándame la ubicación, el que no lo tenga. Sí, hasta ese entonces tú como que decías, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que entrar en esa onda de estar aislado? Papi, ya hay un momento en que ya como que... Yo soy el de veros más. Más marica, ¿qué? Sí, porque... Voy a cambiar el mundo. Voy a cambiar el mundo. Ya rayaban una vaina que era como que... El DJ no tiene para comprarse un teléfono. No, la gente no pensaba que tú querías. A mí me ha pasado. La gente no piensa que tú no quieres, sino que tú no tienes. Es correcto. Es correcto. La gente va con esa percepción. Este man no tiene... A quien le gusta andar a pie. Le gusta andar caminando. Él no tendrá para comprarse un carro. Bueno, tiene para mojar los zapatos. Esa es la percepción, ¿verdad? El culo de zapato. No jodas, le falté la India Catalina y me siento en Cartagena. Epa, epa. No, los zapatos de los males de hace auténticos y nada. Ya, ya, ya. Pero... Bueno, hasta que me monté la película y de ahí para adelante ya me tocó. Ya de ahí para adelante me renovaba, papi. Como iba la tecnología, ahí iba yo. Te tocó. Es como ponerte tú ahora, ¿no? Que yo... ¿Por qué voy a cambiar el iPhone 6? Igual es el 6 que el 14, que el 12. Tienes que irlo modernizando, papi, porque la tecnología te lo va exigiendo, te lo va pidiendo. Sí, sí. Más rapidez, más nitidez en la cámara, mejor dicho. Bueno, yo hice un cambio cuando salió la Ball 2. Eran buenas bolitas. Que estaba la Ball 2, yo... ¿Las bolitas de las bolitas? Sí, la que tenía la que tenía la que tenía la que tenía. No, esa tenía como un cuadrito, un cuadrito táctil. Pero era más grande, más cuadradita. Más cuadradito. Yo salte al iPhone 3. No, ya era el primer iPhone. Y era cool de pedal, pero era una vaina que te daba así como... Che, ven acá, se mantiene un teléfono diferente a los que se están usando. Tiene un teléfono que en el Touch. Uno de estos animales no es como nosotros. Es diferente. La BlackBerry era Touch, pero en el teclado. En el teclado. Y después salió una Torch. La Torch, exacto. ¿Pero quién le dijo qué opinara? Pero ya después... Después, tener un iPhone se volvió un sinónimo de estoy ahí haciendo una cosa diferente, saliéndome del grupo y esto me desmarca y me está dando estatus. Exactamente. Así fue, así fue. Y me acuerdo yo que de ahí duré como 6 meses y salté al 4. ¿Quedaste en 4? No, al iPhone 4. Ah, al iPhone 4. Ay, ven acá, yo pregunto, ¿por qué el iPhone arrancó en 3 y no arrancó en 1? El iPhone no arrancó en 1. No sé si fue por prototipos, pero el iPhone, el primer iPhone fue el iPhone 3. Que no se dice iPhone 3, el iPhone. El iPhone, es correcto. Después salió el iPhone 4, el 4S. Después salió el 5, el 5C, el 5E. Que ya era, el 5S que ya era plástico. ¿Pero senté por qué él dice que iPhone 3? Porque fue el primer iPhone. Fue antes del 4. Pero no sé más. Sí, pero raro, debió salir. No, no me pregunte. Bueno, no sé si fue porque el iPhone 3 en esa época era 3G. Porque, creería yo que esa era la razón. Deberíamos buscar por qué no ahora, pero sí, por ahí el que sepa que lo ponga aquí abajo. Sí, ¿por qué? Ahí en los comentarios. Y esa vaina del Apple ahí marcó mucha diferencia en el tema de lo que venía haciendo. Porque recuerda que había el iPod y se compraba la música a través de... De iTunes. De iTunes. Yo fui de los que me rehusé a usar iTunes. Mi música estaba digital grabada en un mini-dix. Yo tenía un reproductor de mini-dix. Y dije, no, no, yo no voy a comprar iTunes. No, no, no. Y te tocó. Me tocó. Cuando tuve mi primer aparato Apple, dije, tengo que tener aparato que fue un iPod Touch. Y dije, tengo que tener un aparato Apple. Yo tuve el iPod Software. El que era chiquito. El cuadrito. Y ahí va evolucionando la tecnología porque uno no cabía en la cabeza tener, en este momento aquí, en la parte de la mano, 70 millones de canciones. Y tú no tienes que buscar. Ahora tú dices, Siri, pongo una canción de Rubén Vlade. Una canción de Rubén Vlade. Pero ojo, en ese entonces, iTunes funcionaba la industria del disco como si tú compraras un CD, pero digital. Un CD digital, exacto. Se había que pagarlo. Claro. Todavía no había streaming como tal. Todavía no había Apple Music. Todavía no había Spotify. Todavía se usaba mucho lo que usamos para seguir hablando de tecnología antigua. Y se llamaba Ares. Ares. Que venía la música bastante con virus. Torrents. Los torrents que te buscabas en el Pared Bay. Había Linewire. Había... Y ahí bajaba. Y toda esa música que bajabas te la llevabas para el Music Match, para los cosas que... Para los reproductores. Para los reproductores. No había streaming como tal. Y era todo pirata. Y habían páginas de foros donde tú descargabas música. Donde descargabas música y nace el MP4. El MP4. Que traía todo. Podías ver videos y música todo en un dispositivo. Y esa vainera que tuvieron en época era una revolución, marica. El mío es más nuevo. El mío tiene, no sé qué. El mío se hunde en el agua. Ya. El MP4. Cogieron la música y los teléfonos y po. iPod. Yo recuerdo. Antes del MP4 hubo, no sé si tú lo... Yo creo que tú lo tuviste, Sting. Un MP3. El MP3. Por eso el MP4 se volvió MP4 cuando ya volvía video. El MP3 era lo que le metían a meter. Y el MP4 tuvo copia china que habían 10 mil igualitos a un iPod Touch. Pero MP4. MP4. Sí, sí, sí. En Netflix está la historia de Spotify. Porque el man... No sé si la han visto. Sí, yo creo mucho. El man... ¿Cómo se llama? ¿Se llama así? El de Playlist se llama. El de Playlist. Él decía, pero ven acá, este man me está prestando música. El negocio está en que yo les pague a los músicos y le decían que no. Que la música era de los músicos. Que como una banda le iba a pagar a él para poder sonar en streaming la vaina. Lo mismo que le pasó a Netflix. No, papi, está loco. Que rentando videos a la gente que te coge las cinco por... ¿Cómo se llama? Por correo. Netflix le quiso vender la idea a la gente de Black Buster. No, lo jaló de él. Y Black Buster no existe hoy. Contra una idea de... Para allá va el mercado. No importa. Estamos posicionados aquí. Eso no va a pasar. Estaba escuchando en estos días que solamente hay una tienda de Black Buster. Creo que está en Estados Unidos. Una sola. Una sola. En todo el mundo. Y tantas que había. Hasta que en Barranquilla hubo... Había 9000 en todo el mundo. Algo así. Estaba escuchando ahí. Sí. Y quedó esa seguramente como para dejarla ahí. Recuerdo. 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 Al tema del BlackBerry. BlackBerry cómo se acabó. O sea. ¿Te acuerdan que fue el líder? Claro. El del PIN. Y hasta que apareció Whatsapp y lo acabó. Lo acabó Whatsapp. Fue Whatsapp. Fue Whatsapp. Pero creo que fue porque él se rehusó a meterle Whatsapp a BlackBerry. A meterle Whatsapp. Claro, marica. Porque si ya yo tengo el PIN para que le voy a meter la aplicación. Claro. Él se rehusó a asociarse con el banco. No. Y recuerden que BlackBerry tampoco tenía lo que hoy le llaman App Store o Play Store. No había cómo descargarle una aplicación. Ya venía todo predeterminado. Sí. Nada más estaban cerrados ellos. Pero lo hice en un acomodado. Lo que te quiero entender es cómo le pasó a lo que estabas hablando de los BlackBusters. De los BlackBusters y Netflix. Claro, marica. Si el mal le permite ahí. Claro. Déjame hacer un nuevo sistema operativo ahí. Tú eres el líder. Claro, claro, claro. Vamos a hacerme un WhatsApp. Pero ya uno dice ahí como vainas de negocio terquedades. Porque mira que en la época de los celulares llegó Sony. Y le dijo a la gente que si sabías ese teléfono que era la Ericsson. Hicieron los Sony Ericsson y eran Walkmans. Y llamabas. Tú tuviste Sony Ericsson. Y sonaba la música genial. Bella, bella, bella. Y tenía unos parlanticos y todo. Y todo lo que te vendían era experiencia de teléfono. Entonces todo era como que joda, vamos a torcer un ratico el brazo. Pero vamos a quedarnos atrás. Lo que le pasó a Nokia. Nokia, marica, era una vaina loca. Nokia por todo el mundo. Te duraba la batería, todo. Nokia todavía tiene teléfono. Pero ya no es el líder del mercado. ¿Quién tiene un día no es el líder del mercado? El mercado es iPhone. iPhone. Sí, iPhone y Samsung. iPhone y Samsung ahí atrás. Yo creería que más que iPhone, Android como tal. por el tema de bajo costo. Joda. Lo voy a decir así para seguir hablando de teléfono y tecnología. iPhone es bien caro. Re caro. Es bien caro. Re caro. Así sea 46 meses, iPhone es caro. Pero pregúntale a un barranquero si le importa esa vaina. Que vive en la Jopoloquera. No, no, no es Jopoloquera, sino que te da estatus, te da un nivel, te da lo que quieres. Tú no has visto, bueno, no sé. No, si lo has visto, veías grabándose y atrás la casa cayéndose. No, no te vayas allá. No te vayas allá. Tú compras un iPhone y puedes comprar una moto y lo ves tú cogiendo el transmetro. Con iPhone 14 Pro Max. Con iPhone 14 Pro Max, claro. A 46 meses. Y después los ves tú cuando se los jala el cosquillero en el transmetro. Lo estaba pagando. Me faltaban 30 meses todavía. Es que me entregaron ayer con el grupo Uri el iPhone 14. Míjate, ¿qué haces con iPhone 14 cogiendo transmetro? No es coherencia. 7 millones de pesos. Yo por esto. Mira, el iPhone 14 te cuesta 5 millones de pesos ahora mismo. El 14, el 14 Pro Max. Y una moto, sí, el 14 Pro Max. Y una moto, ¿vale eso? ¿Tienes segunda? No jodas, yo creo que hasta nuevas, las chiquiticas esas, las navi, esa onda, valen como eso, como 5 millones de pesos nuevecitas. Sí, las navi valen eso, es verdad. Ah, bueno, ya es que yo encuentro eso. Y usted va con su moto, no tiene que aguantarse los malos olores del transmetro. Ni que lo graben. Ni que lo graben. Ni que se lo peguen. Ni que se lo peguen, ni que se la recueste. Ni que se la recueste, ni el grajito. Entonces. Ni la chusma, porque eso es chusma. Entonces, ¿de qué estatus me hablas tú? ¿De qué estatus me hablas tú? No, y lo que es que tú lo hablas. La cátedra de boletín del consumidor que nos acaba de dar el señor de la mora. La percepción social es que si tú tienes un iPhone, eres un man que está en la onda, estás ahí, macano, es Play. Pero sí me entiendes, ante el que no lo tiene, porque obviamente es costoso, supuestamente te iguala socialmente a la otra persona, aunque allá estén comiendo arroz solo y acá están comiendo arroz con carne y tajá. Ajá, y a lo que te iguales, a lo que te salga de la reunión donde te estás igualando. Ya lo eres. A coger tras metro. Ya, correcto. Con el iPhone. Y no es nada, que tú con un iPhone llevas una, es como si llevaras cuatro millones en la mano en la calle. Fácilito te lo roban, te atracan, te hacen tu daño. Entonces, yo creo que primero te aseguras con tu vehículo, con tu moto, para que después te compres el iPhone y si lleves tu iPhone aseguradito, no te lo vayan a robar. Por eso, Rafa, pero eso lo estás diciendo porque quizás vistes ese caso. Pero a ti y a mí, quizás nos ha pasado a todos. No te vayas lejos, ¿qué dijo él cuando salió el Blackberry? Me endeudé. Claro, claro, ¿viste? Ah, claro, porque estaba pelado hace 20 años. Madurez, madurez. Bueno, sigue pelado, pero, 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 pero es eso, el pelado no está pensando en... Pero me endeudé, pero tenía la seguridad porque tenía, yo sé, yo lo que te digo. Estaba camillando. No, no, tenía la moto. O sea, ¿cómo voy a andar yo en un Blackberry y voy a andar en bus? No es coherente. Cogiendo un Mario Modelo. Por eso el señor Briceño también anda con un, este es un iPhone SE, parece un 8, pero es un 11 porque tiene, bueno, porque si tuviera yo una panela de esta aquí, que voy a pie porque no la haya, papi. Claro, marica. Papi, papi. ¿Tú crees que tú con una panela de esta vas a caminar, la infantería que haces? No, nada, no, nada. No, nada, primero no nada. Primero, 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 primero te tienes que cuidar tu salud porque te pueden pegar tus puñalas gratis. Gratis. Segundo, que no hay coherencia, no hay coherencia. Yo cuando digo... Por esto, yo ando con esta cara es maleante para que digan, si me atraco yo, para que la piense antes de atraco. De hecho, este es hasta fiao, pero entonces yo primero lo aseguro. Recuerda el día que casi te lo jalo, que casi te da un yeyo. Casi te da un yeyo, todo el día que dejo él. Y yo caminando, me dije, yo, ¡eh, de puta! Papi, no es que te vas a decir, ¡eh, estoy trabajando! Ahí, le dije, lo asustaste. Lo asusté ahí en la detentada, por aquí, y le dije que, yo, yo estoy aquí concentrado. Se lo iba jalando y yo, me dice, ¡eh, de puta! Y yo, papi, papi, estoy trabajando. Yo, ah, bueno, el ratero te va a decir, ¡qué pena, estás trabajando! Bueno, no te robo, te robo más ahorita. ¡Verdad, verga! Te había 22 cuotas. Te había tenido 22, ¿ya te faltan? Te faltan dos, ya, hace dos años. Yo como si el ratero le fuera a preguntar, ¡ah, papi, estás trabajando, estás en TikTok! Yo pensé, ya te iba a volver. Ya te iba a volver, me aviso y vengo. ¡Eh, che, apuera, roba, roba! ¿Qué es el tema, para no desviarnos? ¡No, no, no, no! Si íbamos a hablar de otra vaina y terminamos. No, 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 al espantajopismo de lo que dice... No, no, ya estamos en redes sociales. Sí, ya, hijo de puta, ya ni para atrás. No, el espantajopismo que dice Jameson no es coherente, porque, o sea, marica, asegúralos cuatro, los tres, los cinco millones, asegúralos, los vas a tener en un trasmetro ahí deambulando. Entonces, no es coherencia, ¿po dirá? No es coherencia. Ojo, y los ves tú no solo con el iPhone 14 Pro Max, sino con los AirPods y el reloj. Y el reloj. Claro, está diciendo, ¡atráscame! Está poniendo un letrero aquí arriba. Sí, sí, no, y ahora súmale en uno ser postual 900 barras. Un reloj, dos millones, tres millones. Dos y medio. Diez barras tienes encima, nada más en ese son. Sí, diez barras que al mercado negro... No, el papi da dos barras. Da dos barras, son a dos barras. Y lo que más vale es el reloj y los Airbus, porque el celular como tal, creo que no los pueden todavía... Eso cree uno. Bueno, creo, pero... Por parte, por parte, por parte creo que te dan son 700 mil pesos en Fedecafé. Joder, la vaina es el susto, el susto. Sí, el susto. Y que tú dices, y ahora... No, y que te haces hasta dar un golpe, te da una pulgada, da un tiro, ¿cuántos nos han hecho matar por un celular? Sí, así es. Porque se les viene, ¡ay, yo todavía lo veo! A mí la primera vez que me robaron una moto, yo la debía. Y cuando el man me robó, yo dije, ¡joder, compadre, la estoy pagando! Le dije, en mi nervio ya. ¿Qué, chico de puta que te vas a hacer matar? ¡Compadre, la estoy pagando, no te la lleve! Sí, eso fue lo que le dije, marica. Y entonces... No, pero... No, papi, de que... Ay, sí, mío, bueno, todavía no has pagado la puerta este, me coge, papi. Marica, pero eso fue lo que me dio el nervio. Gracias a Dios no me dio para forcellear y para hacerme matar y nada. Le dije, ¡joder, compadre, la estoy pagando, marica, no te la lleves! Y lo que dices tú... Claro, claro. Bueno, mire, esto es una broma para también, caray, qué buena onda, viene el televisor. No, marica, no creas tú que yo quedé así como cuando el cariaco le entregó la camiseta a Wanfer. Así como cuando el flojo ve que el canario se le juega. No, no, así como cuando el cariaco le entregó la camiseta a Wanfer. Se la llevó, marica. Marica, el vuelo que el cariaco... También que no, si el man viene, eche tú, si el man viene a venir a mí, le pego una pataca a la teca. Quieto, es quieto. Quieto, es quieto. Y eso que a mí me atacaron en el 2010, que no estaba Barranquilla tan caliente como está ahora, pero ahora que está bien caliente. Y papá... ¿Pero caliente por el calor o por la vaina? Oye, yo pregunté una cosa. Analizando lo que tú decías, Rafa, sobre el tema de que la gente mete los monos con los teléfonos, o sea, como sociedad, estamos en un punto donde necesitamos aparentar... Necesitamos mostrar que tenemos. Aunque por dentro estemos vacíos. O sea, hay gente que tiene un iPhone y la pared de la casa está... Puerta verga. Sin repellar. Sin zócalo. Sin zócalo. Tienes una cortina en vez de... No van a Ferremax. No piensan en Ferremax. No tienen un buen colchón. Porque el ser humano requiere de un buen colchón, de un buen baño, una buena cocina. Sabes que ese caso lo vi en alguna casa una vez donde llegué y había esa parte donde su Instagram es las mejores fotos y el colchón en el piso, compadre. Claro. Y me quedé como... De hecho, muchas veces he criticado la gente que se toma fotos en un baño de un centro comercial o de un restaurante. No se la puede tomar. Enseguida me dice, enseguida me voy, en que no se la puede tomar en la casa. Claro. Automáticamente. Enseguida veo a esa persona y digo, verdad. No tiene el espejo que desea. Y es así porque nosotros, como seres humanos, estamos propensos a siempre mostrar... Hola, Q. Y tal. Tú no montas una foto de un funeral en un Instagram. Tú no te montas llorando en un Instagram. Tú no montas en una red social que le estás pegando a tu mujer. Tú no montas cosas malas. Tú siempre quieres que te vean bien. Y como sabemos mucho, hay muchos matrimonios en la foto en España. No sé qué. Baby, te has reventado. En París, en París, en la Torre Eiffel. Te has reventado. O sea que como sociedad somos una mentira. Las redes sociales son una... En general, las redes sociales son una mentira. Olviente de la red social. Vayamos a la sociedad. Ah, ya no salimos de la tecnología y vayamos a la sociedad. No, no, te quiero decir es que en la vida real los seres humanos somos una mentira. Somos una máscara. ¿Por qué? Porque si tú dices lo que acabas de decir la pareja que está en España, ellos lo muestran en redes sociales. Pero si no lo mostraron, igual iban a España. Sí, iban a España. Pero internamente se cascan. Se cascan. Y están jopo con jopo mirando para otro lado. Y están chateando con el marido que está en Barranquilla. Yo voy, ya vuelvo el 15. Ya, ya, ya. Estoy aquí por los niños. Estoy aquí por los problemas, mira, eh. Querían conocer ellos, pero mira, mira, este es tuyo, mira. Fotos depiladas. Y fotos, pero ahorita el tutu estábamos. Un audio y dice, amiga, amiga, mándame fotos del chocho tuyo porque yo como lo tengo peludo no lo quiero mandar. Préstame una foto, manda, tómatela. Que tú lo mantienes depiladito. Que tú lo tienes depiladito. ¿En serio? Sí, vale. Este labio. Una amiga pidiéndole la foto. Pidiéndole la foto. Pacho. Creo que también vi uno, pero con la arma. Ah, ya. Papi, tú me tienes tu lucharma grande. Pero esa no la sabía. Claro, claro. Creo que hay un audio, hay un audio. Papi, tú me tienes tu lucharma grande. Bueno, nosotros no sabemos. Ay, el audio. Nosotros no sabemos si cuento con chocho. Sí, yo me lo sé con chocho. Con chocho. Oye, no, pero sí, a lo que tú te refieres en cuanto a la mentira aquella, sí, marica. Aunque Jameson también, o sea, hay unos Facebooks ahí en el sur que ya se tiran los entierros, ya tiran el man en el ataúd. Ah, no, sí, ya. Sí, 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 sí. Mira que una de las muertes que hubo, que mataron una pelada en un cepelio. Ah, sí, 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 sí. Quedó grabada un man que iba grabando el cepelio. Sí, 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 claro. Y Manny, ¿por qué te juiste? Manny, espérame en el cielo. Manny, no las creo. No te tocaba. No te tocaba. Manny, no te tocaba. No te tocaba. Y sí, 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 ya, ya. Pero mira la diferencia social de Facebook y la diferencia social de Instagram. Sí, es diferente. Instagram es más pumperito. Sí, sí, sí. Nació para ese mercado. Sí, nació para hacer, el Instagram nació para hacer ese Facebook resumido porque en Facebook tú sabes que montas un cubre de parlamento grandote, largote y un video y una cara, nada más está la foto y tú le das like. Yo creo que Facebook ya ahora está más que todo para ver memes y para ver bailes. Para ver novela de 15 minutos o reactuar. Sí, 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 sí. Para ver Facebook Watch. Pero ya para montar historias y fotos, Facebook está solito. No, 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 ya tú montas algo ahí porque primero la montaste en Instagram. Sí, está enlazado. Y está enlazado y te sale allá. Pero como tal, tú no te preocupas por tu público de Facebook. Sí, 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 ya, ya. Pero, pero, pero tú porque no lo consumes. Porque no lo consumo y porque no soy productor de contenido. Es correcto. Y para Colombia, porque tengo entendido que en Estados Unidos Facebook lo utilizan incluso como lo que aquí utilizan como LinkedIn, que es un portafolio laboral. Portafolio laboral. Y Twitter. Perdón. X. 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 Seguimos hablando de redes. Ese es político, no. Ese es como más de opinión. Es una cloaca, compadre. Sí, sí. Es una cloaca. Ahí está, ahí tiene todo, sin sensores, sin nada. Y Twitter. Sobre todo en esta época política. Porque hay gente que se dedica a coger pantallazo aquí, pantallazo allá, te cogen, te pegan. Claro, claro. Si tú hablabas mal de Alechara hace cuatro años y ahora eres el más fan de la gorra, porque te sacan esa. Ajá, papi, pero si tú hablabas de Alechara. Mira lo que te traigo, eh. Mira lo que te traigo, eh. Pero como dicen, la política es dinámica. La doble política es dinámica. Bueno, pero no, en general las redes sociales, yo creo que la gente tiene el bate, en la mano, para decir lo que le da la gana. O sea, la gente, tú, oye, cualquier red social, tú publicas algo y está el man que te dice, ay, chévere, como está el man que te dice, a joderlo, cachón. Claro, yo si tengo una red social, me creo con derecho a opinar sobre lo que estoy viendo, porque es que lo que publicaste es público, y yo hago parte de ese público y te puedo decir, pa joder este cachón, si así no es, tienes ese pelado malcriado. No, pero yo creo que el Facebook te restringe algunas palabras y te pueden hasta sancionar. Sí, la Casa Meta o el Grupo Meta siempre ha estado propenso, siempre ha promulgado por bajarle un poco al odio, bajarle un poco a las cosas. Twitter, si es más, Javier, Twitter, tú ves a dos personas teniendo sexo. Yo puse, yo hice un comentario con un amigo ahí, parece como marique, pero puse, güey, MK, y como que le dieron a él la opción de que si me quería bloquear o no. Claro, y no, y en Instagram, yo no sé por qué no me han quitado la cuenta, yo monto barbaridades ahí, y a veces me dicen, ¿estás seguro que quieres publicar eso, tu diseño? Epa, epa, sí, sí. ¿Estás seguro? Y yo, bueno, vamos a editarlo, vale, vale. Porque hay vainitas, ajá, que no se tratan de eso. Y si no, te cogen la cuenta y te la tumban por un día. Te la banean, te la banean. Por un día. Y llega un momento que te vas a decir, papi, ya no más. Después no te deja publicar. Ya papi, ya no más, ni compartir, ni hacer cosas. Entonces, no es como tú dices, que te dejan hacer, te tienen tus reglas. Te tienen tus reglas. La aguantas. Hay redes sociales donde tú puedes hacer lo que se la gana. Hay una red social de nuestro amigo Richard Palacio, que se llama Bloomer, que te puede, te da la opción de montar lo que tú quieras sin censura, y montar la música que tú quieras. Y tiene una vaina que no tienen las otras redes sociales, que tiene una wallet, que se trata mucho en esta cuestión del... De la época digital. De la época del billete digital, del billete de las criptomonedas, tiene una wallet donde tú puedes comprar cosas ahí, y tienes dinero ahí, y si ves algo, puedes comprarlo ahí en esa red social. Bacano. Sí, me parece que tú tengas, que te hagan, que te vendan la idea de por donde van las cosas de consumo. Puedes comprar cosas con la wallet, con el dinero que tienes ahí en esa red social. Me parece que está en despegue. Es una cosa que en el momento no la vamos a usar porque no está masificado. Eso es como cuando Telegram, cuando WhatsApp dice, vamos a cambiar las redes de aquí, que no sé qué. Y todo el mundo dice, ahí tengo Telegram. Y todo el mundo va para Telegram. A los dos días otra vez. Otra vez se revuelve. Lo que pasó con Twitter, con Trex. Trex, el boom, la más descargada, porque Twitter ahora... ¿Quién tiene Trex? ¿Quién usa Trex? Nada. Un hueso. La gente volvió a Twitter. Pero es porque la gente está masificada. Lo que pasó al BlackBerry, todo el mundo tenía BlackBerry. La gente empezó a pasar para iPhone. Uy, no, BlackBerry, no, chavo. Pero seguía hablando de teléfono. Lo que usa la gente. Es lo que usa la gente. ¿Y después del iPhone qué vendrá? Yo creo que después del iPhone vienen las gafas. Las gafas salieron en Google en algún momento y se poncharon. Son prototipos, sí, pero... Creo que se adelantaron full el tiempo. Pero las gafas de realidad aumentado, que tú las tengas, y entonces tú mires para allá y te digas, para allá que del sur faltan tres cuadras y tal. Eso ya existe. Sí, sí. Pero masificadas, no. Yo digo que las gafas, las gafas que tú no tienes que tener las manos ya ocupadas, buscando, si no que te aparece el dato aquí a un lado. Como van los carros ahora, no has visto en esos carros en que te van diciendo, esto va aquí, tú vas para allá y el Waze lo tienen en la pantalla y si no lo tienen en la pantalla aquí abajo, la tienen en el parabrisas. Sí, sí, sí. Ya la vaina va para allá. O sea, que tú no tengas que estar usando nada, sino que estés controlando todo. Digo yo. Después del chat GPT, que es lo que está... La inteligencia artificial. La inteligencia artificial que te está creando cosas y música y te está poniendo a cantar a mucha gente. A Vicente Fernández está cantando de las canciones de Peso Pluma. Esos son unos prototipos. Esperemos que producción ponga esa foto cuando edite el chocorito para que la gente vea más o menos por dónde quiere ir la tecnología para allá. Después del chat GPT, yo creería que viene esa parte donde el mismo Elon Musk está trabajando en una vaina que es Neuralink, que son implantes en el cerebro para comunicarte con el computador sin necesidad de hablar. O sea, que tú des la orden y el computador ya la ejecute. Que te escuche el cerebro sin que tú... Hola Siri, nada. Eso se acabó. ¡Pac! Va a una... O que tú lo pienses enseguida. Que tú lo pienses enseguida. Sí, como solo pensarlo. Ay, sin madre. Es Neuralink. Eso es lo que... Sí, tú, ¿cómo que dices... Instagram, ID, Amazon... Usted, ahora esa vaina... Sin hablarlo, pensando... Sin hablarlo, pensando... Sí, ok. O sea, pensaba con el movimiento aquí y hay gente trabajando. Hay un loco por ahí que no me acuerdo cómo se llama, un indio, que él mantiene un aparato que se ve como rústico. Aquí como esos audífonos de gente que tiene poca audición. Pero él... Les voy a mostrar el video. No lo tengo... No tengo claro el nombre del man. Creo que en Jameson TV está. Y el man medio mueve esto aquí y esto le está... En una pantalla le está diciendo lo que está pensando. Y me quedo como, guau, ¿pa' dónde vamos, marito? Sí, el tema de Neuralink también va full avanzado. Esos manes están... Porque Elon Musk trató de... Con el tema del satélite sacar un teléfono, pero creo que el prototipo falló, ¿no? Lo que pasa es que es muy caro. Elon Musk tiene hasta su propio internet satelital. Internet orbitando. ¿Sí me entiendes? Starlink. Starlink. Pero vale mucha plata. Vale mucha plata la suscripción. ¿Cuánto? Dos millones el equipo y doscientas barras de mensualidad. Ya me está. Dos millones el equipo que tienes que poner. Tienes que tener un espacio para poner el equipo. Es un patio. Es una antena. Es una antena. Es una antena. Es una antena. Es una antena grandecita, así como si fuera el Eletivis, pero un poco más grande. Pero no, creo que son cuadradas. Es cuadradas. Exacto. Primero eso. Y segundo, la mensualidad son dos barras de internet. Claro, pero tengo entendido que le das. Tienes que volar como a 25G. No, tengo entendido que le puedes dar a una manzana. O sea, que lo que tienes que hacer es la vaca. O sea, tú el capo del barrio. O el del pueblo, porque eso más bien puede ser por una finca, una vereda, un pueblo. Pero me han hablado. Porque no está masificado. Pero el día que se puede hacer, compadre. Pero me han hablado que es súper bueno. Sí, no, que es de la putería de internet. Sí, no sé qué, eso está directamente satelital. Sí, no es que no, que claro. Pero tú te llevas eso para Minca. Ajá. Eres el rey en Minca. Claro. Coges tú. Las antenas están a 50.000 barras a la hora. De hecho, tenemos un amigo que compró una nota de eso. Y él lo paga, porque es que al final es muy bueno. Él se lo llevó por una parte crema otra. Sí, claro. Donde no hay antena. Donde no hay nadie. Es un éxito allá. Es un éxito. Puede ser también un olímpico. Lo que pasa es que... Estamos en el nombre de Supertindos Olímpicos. Saludos al hombre increíble. Lo que pasa es que también... El pantalón. Está transformado. Ya empezó a ver por la gorra. Por favor, ¿me puedes seguir un poco más? ¿Quieres más? Sí. Lo que te quiero decir es que... Se lo echo. Échemelo. Lo que te quiero decir es que ahorita eso no está masificado. Pero hay un público que tiene para pagar los 200 barras. Sí, claro. Y lo compré, y lo compré, y lo compré, y lo están pagando. Llegará un momento que, como todo, 190 mil, 120 mil, 90 mil. Claro, 90 mil, 80 mil, 80 mil. Mira, a mí no, planes... Están van a vender más pequeñitos. Planes ilimitados de telefonía. ¿Cuándo pensamos que por 40 mil pesos en una de estas vainas de telefonía? Oye, recuerdo que el primer plan yo lo pagué 150 lucas. Exactamente. Ahora valen 45 mil ilimitados con roaming, no sé qué, la suegra que te quiere también y todo, todo. Llamas a tres amigos gratis. A tres amigos. Toda esa vaina. Es masificado. Y lo tienes un operador y el otro operador te llama. Ven, yo solo dejo dos lucitas más baratos. Oh, mía. Se roban los clientes. Se roban los clientes. Todo es así, todo es así. Papi, a mí te lo que me va a legar es que estoy en Paraguayón. Ya. Pero mira, mire. Pero mira que en esto de la tecnología, creo que llevamos una hora echando carretas tecnológicas, en esto de la tecnología, tú ves en el cine las vainas primero. ¿Cómo te llamo Guillo Escalante? ¿Ah? Huaca. Huaca. Huaca 3.0. Huaca 3.0. Saluda Guillo Escalante. ¿Está vivo Guillo Escalante? Saluda Guillo. En esto de la tecnología, lo que le iba a decir es que tú lo ves primero en el cine. Epa. Y después, como que te la dicen, esto es lo que viene. Pendiente a esto, porque las cuerdas de las tablets salían en los militares. Claro, claro. ¿No me imaginas? ¿Qué joda? Tiene un computador en la mano y está ocho. Eso me iba a ir en estos días que me vi una película. Venía con un iPad. Del año 2008. Ya tú no ves las películas hoy en día que es El Ratero y El Policía. Ya las películas hoy en día es... Las películas hoy en día es... El hacker. El hacker. Y el hacker. Nada. La vacuna que se robó. Claro, sí. Con lo que va a acabar el mundo y esa vaina. Nada que es el ratero y que va a... Se le acabó día de entrenamiento a Denzel Walker. Claro. Esa vaina ya... Los bandidos son distintos. Los bandidos son digitales. Los bandidos son digitales. Oye, pero hablando de esas cosas que en la tecnología... Que hay cosas que predicen los Simpsons. O sea, los Simpsons han... Pero eso no ha editado. No, yo lo sé. Yo pregunto nada. Pero no ha editado. Se joden. Esa parte de los Simpsons... Yo creo que ellos pegaron uno o dos. Creo yo. Pero ellos han pegado más. Ellos han pegado full, marica. Lo que pasa es que los creadores y los guionistas de esos son unos mares que están en otra. Están locos. Y ellos dicen unas vainas como... ¿Qué tal que algún día Jameson sea alcalde de Barranquilla? Vamos a ponerlo. Papi, en 10 años Jameson fue alcalde de Barranquilla. Esto lo dieron los Simpsons. ¿Qué tal que el Sobi Producciones sea el director de la Selección Colombia? O sea, la tiran. Y si pega, pega. Eso es como... ¡Tauro! Hoy tendrás velas amarillas. Y está ahí el Tauro. Anda, sí, las velas amarillas. Sugestionan a la vaina que sucedan. Ellos pusieron a Donald Trump, que era un magnate de presidente. Claro. 10 y 15 años antes. Hasta que lo lograron la gente. Y los Simpsons lo predijeron. Claro, claro. Pero era mentira. Eso no yo no predijeron. Yo siento que también de pronto van estudiando perfiles. Y ahí le van pegando a ciertas vainas. Igual Donald Trump no era ningún pintor en la pared en los Estados Unidos. Recuerda que ese es uno de los empresarios más importantes allá con los Miss Universo. Es como cuando Ronald Reagan, que fue actor de Hollywood, hubieran dicho 30 años o en el 72 o en el 55. Él va a ser presidente. ¿Cómo va a ser presidente? Un actor de cine. Tú estás marihuana. ¿Cómo va a ser North Schwarzenegger gobernador? Ahí está, ahí está, claro. También el documental de Arnold es muy bueno. Pero entonces en ese mismo orden de idea que dices tú que los guionistas de los Simpsons, al igual que los guionistas de cualquier película, de cine están en otras. En otras. No, tienen que estar en otras porque es que si te pones a hablar de María y de Pedro, ellos tienen que tirarte una vaina. Por eso ya están allá, porque no son normales. Claro, no son normales. Claro, y dicen, ven acá y si están en vez de volar, tal vaina. Exacto, claro. En vez de volar así, entonces vamos a poner a la que vuelan así. Claro, lo he dicho cuando Iron Man, que el man cogía la realidad virtual. La realidad virtual. Eso, cuando salió Iron Man, era una vaina. Sí, sí, sí. Tú decías, joder, 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 joder. Porque la palabra del barranquillero vamos a ver en el cine. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder. La realidad virtual y los diseños en hologramas son una realidad. Una realidad. Y si ya tú ves cantantes fallecidos en una tarima, en un holograma, cantando. Epa. Como Tupac. Sí, por una de esas vainas, yo era muy poco amante a las películas, pero esas películas así de ciencia ficción me llaman la atención por eso, porque al final los manes, la línea que tira. La línea que tira. La pega en algún momento. Sí, sí, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Los supersonicos con los carros voladores, y hay carros voladores, y ya le están haciendo pelado. Sí, 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 volver al futuro y todo eso. Esa vaina, marica, pero como un enanesio. ¡Oh, culo de carreta! Aquí estamos acostumbrados a ver la mochila azul de Pedrito Fernández, y las películas esas americanas. Pero ahora te dice una cosa. Más que va a pasar de lo que tú dices, que los tipos están en otra, ahí también va la lectura, marica. Vale full la lectura. ¿Por qué te digo que vale full la lectura? Porque yo me leí un libro que se llama El Internet de las Cosas, hace como tres, cuatro años. Y el man hablaba con ejemplos propios. Es que hay gente en cualquier parte del mundo, Rafa, que está haciendo cosas que uno desconoce. Total, claro. Hay un man que está haciendo ya la tela, y esa tela te va a... Una camisa, tú te la vas a poner y te va a medir la temperatura, la presión, la huevonada. Pero como no... Esa que se te cae un jugo una vez, y el jugo baja, y no te entusió la mala. Claro, entonces ya el man se dateó, el guionista se dateó, que eso va a pasar, ya lo leyó, nosotros no lo hemos leído. Claro, claro. El man lo plasma, y pues, ay, ya eso venía, huevón. Ya había alguien que lo estaba haciendo. Y lo presenta como novedad. Claro. Eso se llama estar a la vanguardia. Y no estar distraído del entorno. Yo creo que esa tela que tú dices es tela hundo. No, yo creo que esa tela es para cuando alguien muere, y entonces te la entierro. Ah. Tela que se puede usar ahí. No, 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 él tiene mucha razón lo que tú dices. No, uno lo ignora, es que uno lo ignora. Lo que pasa es que ahí es donde voy, vamos a las redes sociales. Uno está metido en las redes sociales, marica. No, no, no. Es lo mismo, está consumiendo la hijueputa liendra. Y que gracias... No, eso qué es. Es lo mismo que está pendiente a la pelea del otro con el otro, que no pelearon una cagada. Yo por lo menos lo ignore. Se inundó la red social de eso. No, gracias a Dios, yo no consumí ese día. ¿Peleó la liendra con quién? Con Nicolás Arrieta. Pregúntale a él. ¿Quién es Nicolás Arrieta? ¿Quién es Nicolás Arrieta? Un influencer. ¿Un influencer? No, yo nada más vi el meme donde le pegan una galletada, dos manes peleando. Eso fue antes de la pelea y después de la pelea ninguno de los dos se preparó y estaban cansados, hay como una chácara y llenaron el Movistar Arena. Yo igual Sebastucho que salió con una marimonda y una champeza. Pero eso sí está pendiente, ¿viste? Por mientras tanto hay una persona... ¿Adivina por qué? ¿Por qué? Yo vi del Sebastucho que era porque la mamá lo iba aguantando, usted esa vaina ya. Yéndole el hopo a la mamá del Sebastucho. Saludos al hopo a la mamá del Sebastucho que se le manda el tuto. Cerramos, cerramos este episodio mandando un hopo. Tanta tecnología que hablábamos para seguir hablando de hopos análogos. Para que te quedara claro, no vayas a creer tú que yo estaba consumiendo... Pero es normal, yo a veces me meto a ver la Valdiris por los hopos. Obviamente, claro. Porque la Valdiris no me va a hablar de otra cosa, de una vaina que de pronto... No tengo nada en contra de Andrea, pero sí es verdad. No te va a vender maquillaje a mí. Ojo, yo siempre lo he dicho. Yo no puedo pretender poner ESPN y que me pasen corintellado una novela ahí, o me pasen una caricatura. Uno sabe dónde entra a recibir... Eso es como los que critican a Jameson. Siempre lo diré. Tú no puedes pretender que Jameson te hable de Odebrecht. Sí, claro. Porque es que es un man que va, está en una emisora musical de entretenimiento y tiene que hablar a un público que coloca eso y no está buscando las noticias de Jameson. Mucha atención, Barranquilla. El DASO, el DANE, anuncia... No. No, la gente tiene que tener claro dónde entra y qué consume. ¿Para dónde va, para dónde va? Para que se ponga ahora el cura. Exactamente. Saluda al señor ahora el cura. Saludo, vale. No, pero en conclusión... Vieron, o sea, dónde lo están viendo y lo contratan. En conclusión, para cada quien, la red social, ¿cómo la perciben? Es decir, ¿para bien o para mal? Las redes sociales. Las redes sociales, para mí, la favorita mía es Twitter, porque uno ve una vaina que uno... Jue puta... Que han pasado toda la vida desde Roma, lo que pasa es que... Están digitales. Están digitales y tú las ves. Ahora se deja. Antes no, entonces tú veías, como hablábamos en un podcast anterior, Arroyo se llevó un bus de Simón Bolívar al puente de la 21. Una semana hablando eso porque no había más nada que hablar, porque había la localidad. Sí, sí. Era la tragedia. La tragedia, pero ahora tú ves la tragedia de Cualalumpur. Las Torres Petronas se cayeron. No sabes ni qué mierda hay en Cualalumpur. Pero está inundado de información de cualquier manera. Está claro, está infoxicado. O sea, ya no es intoxicado, sino infoxicado de información. Ya tienes tanta, tanta que te toca. Espérate un momento, voy a coger la suave. Yo escojo qué voy a consumir. Qué voy a consumir. Y te voy a decir una cosa. Porque consume basura. Correcto. Tanta huevonada que terminas tú aprendiendo nada. Terminas que no aprendiendo nada. Te va a ir disparando de todos lados. Yo no te veo en Noticias Amarillas. Yo, los que en Noticias Amarillas, por lo menos que la apuñaleó, que lo que hubo ayer, un caso de dos mujeres peleando, un marido, un macho y una apuñaleó a la otra. Saben a la C porque me la contó Pedro o Juancho, pero ni el relato, yo lo voy pasando. Yo, Noticias Amarillas. Por eso, tú no vas a ver el titular. Sí, y como no me gusta el titular, que la apuñaleó y la mató, no me interesa el contenido. Para adelante. Ya. No, que lo mató, llegaron, sicario. Para adelante. Eso no me interesa. Porque no me interesa esas Noticias Amarillas. Esa vaina coge, intento, sí que amarillo. Sí, te cargan, te cargan. A mi mamá, la tuve que reñar, porque mi mamá me llamaba todas las mañanas a mandarme que mataron al man de la esquina. No, no me mandes eso. Ah, pues, el buen día me vas a mandar noticias de un muerto. Mándame el man que se ganó la bolita, el que hizo plata, eso, mándame. Coge desde temprano. Y está en sintonía con el billete. Claro, está en sintonía con el billete. Pero lo que pasa es que tú no sabes que son preocupaciones de las madres. Obviamente, claro, claro. Mi hijo, cuídate, mira, que esto está difícil. Pero le enseñé, le corregí, y no lo hace. Claro, le dije, mándame el disco El Yo de temprano, mándame el de adolescente, mándame una oración del padrero. ¿Y cuál es el disco El Yo? Mándame un piolín, buenos días. Dale, gracias. Mándame un piolín. El adolescente, seguimos todas las mañanas. ¿Cuál es? El de Dios, gracias a Dios. Adolescente. Gracias al adolescente. No sé, pero usted sí habla ñola. Yo lo pongo todas las mañanas. Eso me gusta. Saluda a la señora Esperanza, que me manda un piolín todas las mañanas. Quítalo, que no van en el video. Ok, todavía está bien. O sea, pura vaina, gracias a Dios. Vainas así. Eso es lo que... Positiva. Manda mano chiquita. Claro, te voy a pasar el contacto para que mano chiquita te mande como de 6 a 8 de la mañana. Saluda a mano chiquita. No, yo lo tengo, yo lo tengo. Ah, y te manda de 6 a 8 un piolín, te manda un timoteo en una baña y después te manda los culos clavados y no clavados. Ese no es mano chiquita, de 6 a 8 es la tía Wilfrida. Pero joda, así están... Te manda un ramo de flores. Sí, sí, te parecen a los negocios del centro en la mañana. A la banza, a la corrida. A la banza, hasta después ponen... Y el perreo y el... Ese va, así están los locales del centro. Sí, claro, todos esos locales del centro son así, saludos a toda la gente que nos vayan del centro. O sea, ellos se bendicen, van a arrancar. Arrancan el diácono de su Adrián Romero. ¿Por qué el perreo se persigna antes de salir a robar? Pues sí, también, es verdad. Se persigna y... Saludos. Oye, pero en conclusión, entonces... ¡No jodas otra vez, en conclusión! No, pero creo que... Creo que hay mucha tela por cortar, ¿no? Sí, 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 sí. Es un tema muy infinito. Pero hablemos ahora de la envidia. ¿Tú qué opinas de la envidia? No se amare. No, ya, este fue el intro. Ahora sí vamos a hablar de lo que vamos a hablar. ¿Qué tiempo llevamos ahí? Ya llevamos una hora y veinte minutos, creo. Hora de diez. No, vamos hasta aquí ya, ya. Sí, sí, ya está la envidia. No, no, no. No se amare que la envidia a la tierra es el otro web. La envidia es un mar sobre la tierra. La envidia es un mar sobre la tierra. El próximo Pocah vamos a hablar de la envidia, carajo. Este era de la envidia, pero bueno. Pero ajá, hablábamos de redes sociales. Y no le dimos gente, no le dimos un carajo. A lo maldita sea. Arrancamos hablando y güera. No, lo natural. A lo natural. Es más, que manden el tema de la envidia, pues a uno va a arrancar, porque a veces uno no sabe ni cómo empieza, pero aceptamos. Ese es como tu matrimonio, uno no sabe cómo empezar, pero ya sabe cómo va a terminar. Tres pelados. Tres pelados y una separación. ¡Ey! Saludos, señores. Ese es Jameson. Yo soy Tim Briceño. Arroba PS como anoche. Rafa Mendoza, el tutu. Y el cada vez más gordo, Hulk. Hulk Torre Negra. Ya empezó a reventar los gini. Ya empezó a reventar los gini. Hulk Torre Negra. Bacano. Joda. Volví al wiki, no joda. Ey, síganos. Compartan este contenido. Jameson TV, lucubrando. Aquí por Jameson TV. El podcast. Ya usted lo dijo. Sí, hasta aquí. Gracias. Aú, ya. Ya.